Vuelve, ¿por qué tienes que irte así? No acabes así la historia, ven y dale otra forma en la que yo sea feliz Vuelve, es que tu orgullo puede más Aunque quiseras no puedes olvidar lo que sabes siempre a ti Vuelve, porque podrás esconderte, cambiarte de nombre, guardar Ven un toque mi amor y ponerle candado, tú sabes que voy A tu lado amor, vuelve Porque por más que lo intentes tu piel me ha de reclamar En las noches tu voz dejará escapar un suspiro de amor Suplicándote Vuelve 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 Es que tu orgullo puede más Aunque quisieras no puedas olvidar lo que sabes siempre a ti Tú se llevará Vuelve Porque podrás esconderte, cambiarte de nombre, guardarte en un cofre de amor Y ponerte a cantar, tú sabes que voy a tu lado amor Vuelve Porque por más que lo intentes cumplir, ya de rezamar En las noches tu voz dejará escapar un suspiro de amor Suplicándote Vuelve 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 Vuelve